¿Y qué estará pasando entonces con este decreto y esta designación? Parece que se olvida a Danilo Medina y cree que todos los ciudadanos olvidamos que hace un año, Andrés Albizu se vio entre la espada y las paredes y creyó que iba a ser destituido del puesto y no fue a él que le correspondió 60 millones de pesos por liquidación. No fue a él e incluso a la rocha, a la licenciada Clarisa de la Rocha que está nuevamente ratificándola como vicegobernadora del Banco Central de la República y no fue a esta señora que ella se autoliquidó con 50 millones de pesos. Se le olvida al presidente de la República que este grupito se repartió más de 500 millones de pesos que pertenece al pueblo dominicano a través del Banco Central. ¿Es eso la transparencia que vende el licenciado Peralta y el ministro administrativo de la presidencia cuando dice que Danilo Medina está comprometido con la transparencia? La verdad es que las informaciones que corren en este país nos dejan a nosotros pensando que somos bobos la gran mayoría de los ciudadanos o creen que somos estúpidos. Acceso sin límites